Una víctima de la historia es otra cosa, digamos, es muy importante el rol que cumple el personaje, eso es lo primordial para mí. Eso, cómo se va a relacionarlo con los diferentes personajes. Es el que encuentro la pincelada propia de decir, esta es mi Julieta, esta es mi Romeo, este, ¿no? Entonces dentro del cliché es más bonito. Bueno, vos sabés porque lo conocés, mi papá es actor y yo viví absolutamente todos sus procesos creativos desde bambalinas, desde muy chica porque él empezó a actuar inclusive cuando yo no había nacido. Y empecé a estudiar con una maestra que se llamaba Alicia Blinsky para adolescentes, que era más una cuestión de juego y de investigación. Después estuve con Alejandra Balado, también por lo mismo, después con Javier Margulis, siempre para adolescentes. Después a los 17 entré con Rubens Correa, que ahí entré en la escuela integral La Barraca, que él tenía ahí en Tacuaría, en San Telmo. Y ahí ya era una cosa, bueno, integral de actuación, también estaba Margulis ahí, ¿no? De actuación, de análisis de texto de distintos géneros, comedia, drama, tragedia, naturalismo, realismo, etc. Vos recibís el texto, lo analizás y también tenés imágenes, no del personaje, sino cuando decís, ¿de dónde voy? ¿Es simplemente algo racional o tenés la imagen de eso? Primero una de las cosas que aprendí también, escuchándolo a mi padre y después muchísimo con Rubens también lo trabajábamos, era qué rol, esto para mí es lo fundamental, qué rol cumple el personaje en la historia. Vos leés una historia y vos sabés que, no sé, tal, la mujer que vas a interpretar en mi caso es el objeto del deseo. Bueno, es una cosa. Si no es el objeto del deseo, la víctima de la historia es otra cosa, digamos. Es muy importante el rol que cumple el personaje, eso es lo primordial para mí. Y después, cómo se va relacionando con los diferentes personajes. Tenés una lista interminable de películas en las que vos sabés que la mina aparece, se apoya, no marcó la puerta, pega en la pitada, tira el humo, no sé qué, y lo mira y le dice, yo nunca le dije que esto iba a ser fácil. Entonces vos tenés que buscar dentro de ese, pues yo no le uso al cliché, me parece que está bueno. Lo importante es saber cómo llenarlo y utilizarlo a favor. ¿Y cómo lo llenas? ¿Cómo lo utilizas a favor? Y porque, por más que sea un cliché, a lo mejor el personaje tenga algo de eso, siempre tiene un contenido que tiene que ver con la particularidad del guión. Y después, si no, te lo tenés que inventar vos, tenés que buscar algo que tenga que ver también a lo mejor con una asociación, libro, lo que sea, pero que te abra un poco la cabeza para no quedarte ahí, si no te quedas encerrado. Hay que saber cuándo la escena tiene que estar al servicio de la técnica, de la luz, del director de fotografía, de los eléctricos, de lo que sea, del sonido, muchísimos sonidos muy importantes en el cine, o cuándo está a disposición de la actuación. Por darte un ejemplo, cuando tuve esta escena en la que tenía la imagen, te conté que tenía ese pequeño marrón loco en el cine, era una escena de actuación. Y aparte estaba más tirada hacia mí, porque era como la escena del momento en que mi personaje... O sea, fue la primera escena que tenía en la película. Y el director, el otro director, que era Ricardo Darín y Martín Odara, en un momento me dice, me acabo de dar cuenta que este plano tuyo quedaría mejor, en vez de la cámara por adelante, por atrás, o sea, desde tu nuca. Me dice, tiramos una más, porque yo ya había llorado, ya era como, ¿viste? Y yo le dije, vamos, vamos a hacer una más. Y que ahí tenías que hacer una armonía de decir, bueno, tenemos que todo estar concentrado porque es muy difícil de cámara y también difícil de actuación. Digo, pero, salvo que tengas un ogro de director o director de fotografía o como actor, en general eso, si sabés, se va midiendo. Y es importante, es importante, es muy importante. O sea, a mí a veces, viste, que le estén encima la maquilladora, el peinador y el foco y esto, y que es 40 minutos para la luz. Y no, no, parás que tiene un flair y ahora 80 horas para poner o no sé qué. Y tenés que ser zen, porque es así, ¿entendés? Tenés que es importantísimo, es tan importante como la actuación. Está bueno que un director sepa muy bien lo que quiere, si te lo sabe transmitir y confía en vos, ¿no? Porque yo creo que está ahí el punto medio entre un director que te sabe poner, te sabe dirigir hacia dónde quiere que vaya, te sabe explicar para poder vos después, y después darte el espacio para que vos hagas tu parte y puedas crear y ser creativo, ¿no? Y te deje, sobre los límites que él marca, vos volar y crear y irte a la mierda. ¿Ustedes son más precisas en cuanto a qué es? ¿Exactamente decir las palabras que dice el guión? ¿O qué es lo que necesitas que te marque un director a lo que vaya más límite? Y a ver, por ejemplo, Ricardo me decía, ella piensa mucho antes de hablar, me decía, ¿no? No va a decir todo lo que piensa, está midiendo al otro. Eso ya está. Ahí ya tenés, cada vez, no es que la mire este pausa, chicos, lo vaca, como dice Ricardo. Este, hay que saber cuándo, ¿no? Hay respuestas que son más funcionales, pero en ese sentido era algo como, por ejemplo, o ella, por ejemplo, en este momento no lo quiere seducir, por ejemplo. O en este momento sí lo quiere seducir. En este momento lo está contratando para un trabajo. En este momento lo está seduciendo para llevarlo a la cama. El personaje ahí, Burma, se quedó satisfecho, me decía, porque él realmente logró que mi personaje, no, porque tenía Julieta Díaz, que había hecho televisión, iba a aprovecharlo y le iba a meter en todas las escenas, ¿viste? O sea, no. Es la mujer la protagonista, no es la protagonista. Entonces va a ser la mujer protagonista. Si no pasaría a ser Julieta Díaz y no el personaje. Yo tenía muy claro que mi personaje era un personaje de apoyatura y que podía lucirme, por decirlo de alguna manera, desde ese lugar. Burma me dijo, yo no te voy a probar, porque yo sé que me gusta cómo trabajaste, bien locas de amor y me encanta, sé que sos buena acta y bla, 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 pero quiero ver si podés hacer buena pareja con Henry, porque si no pega en Nicomoco no sirve, ¿entendés? Y eso pasa todo el tiempo. Yo le hacía propuestas. Yo, por ejemplo, le dije, no, me parece que el personaje está un poco dura, me gustaría darle un poquitito más de amor hacia su marido, porque tengo miedo de que es muy yegua, porque no había como una sensación. Ella era un personaje más neutral, que jugaba una cosa, tiene una cosa muy lúdica, que era ya como en la expeditiva, y el marido era como el que, ay, ¿dónde está todo, viste? Y ella, bueno, ay, Burma, este, como decía, Perelman, dale, no sé qué. Entonces, a veces yo decía, bueno, y él me escuchaba, ¿no? Pero bueno, él tenía igual su cuento y sabía que a lo mejor yo me iba un poco para arriba esta cosa de componer, yo soy muy expresiva, entonces a lo mejor, viste, se me abrían los ojos como el 2 de oro. Y la verdad que yo me decía, bajame, bajame, bajame. Él me bajó mucho también en la peli para poder tener esta cosa más, este, igual, ¿no? Con todos los actores, una cosa muy natural, chiquitita, cinematográfica. Él me decía, no es lo mismo, viste, la pantalla sí, que tu cara del tamaño del living no es lo mismo. Gracias.